Hola, amigas, amigos, soy Cruz Pérez Cuellar, tu senador. Eso quiere decir que parte de mi trabajo es escucharte, saber qué tienen que decir los chihuahuenses, visitarte y escucharte, saber qué piensas. ¿Y por qué no? Ir a tu casa, escuchar tus preocupaciones y todo lo que quisieras platicar con los que te representamos. De eso se trata la Cruzada por Chihuahua. Mi equipo y yo vamos a ir a cruzar el Estado buscando todas esas voces que quieren ser escuchadas y que hasta ahora solo han encontrado oídos solos. Quiero entender qué piensas y sobre todo qué sientes. Nos vemos en casa.